Con lo claro ahí y bien claro nombre, como quiere que aparezca en la boleta o, Kenia Mejía porque el de que se compila se confiere en Mejía de que se confiere en Mejía de que se confiere en Mejía ¿eh? Kenia Mejía ¿sobre lo ponemos? ¿sobre lo de Kenia Mejía? si ¿sobre Kenia Mejía? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? yo sé que vivo, pero así yo creo que se lee más mejor ¿sigue, sigue? ¿graben este momento? miren, grábelo bien ¡hacémelos bien! ¿no? ¿qué dice la grabadora? bueno, ya se está muy bien ¡eh! ¡que se sienta! Yo en una vez hago como el baloncesto y le hago así, mira. Pero si es bueno lo dejo ahí atrás. Gracias, gracias. 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 Y como todo el mundo sabe, trabajando fuertemente porque con el poder de Dios y la base de mi partido voy a ser la próxima senadora de la provincia del Seibo. Muy bien. Diputada, le hemos visto que pudo llegar con un gran equipo, una gran comisión, cuando vino a hacer la inscripción de su candidatura. Me gustaría saber si cuenta con el apoyo de un gran equipo que tiene en toda la provincia del Seibo. No le quepa la duda a nadie. Para sorpresa nuestra, en el mismo momento que entramos inscribiendo, estaba el compañero gobernador Federico Bencoso inscribiendo su candidatura para la alcaldía del municipio de Micho, con un grupo de compañeros valiosos del municipio de Micho que lo acompañaron. Y un grupo también de compañeros nuestros de acá del Seibo que también estuvieron presentes en ese momento de nuestra inscripción. Por primera vez ha sido la única inscripción a una senadora de mujer ya directamente compitiendo, compitiendo a un puesto como una senadoría acá en nuestra provincia. Es la primera vez ya en competencia, en competencia a un puesto de una mujer y sé que con el apoyo y el esfuerzo de todos vamos a ser la próxima senadora. ¿Con qué porcentaje más o menos podrá ganar la diputada para ganar la senaduría? Bueno, mira, todas las encuestas, todas las encuestas séricas que se han hecho de toda la parte del Partido de la Liberación Dominicana, del TVM y de todo, estamos en una posición de más del 55% de la preferencia en la población. Y si ustedes recuerdan y echan para atrás en el 2010, cuál fue el porcentaje de nosotros a una diputación y ahora trabajando con más esfuerzo y trabajando día tras día, sé que vamos a lograr un porcentaje bastante bueno para ser, no la candidata, sino ya la senadora. ¿En el 2010 qué cantidad de votos pudo tener nuestra diputada? Mira, la senadoría del Ceibo se ganó con 19.200 votos y de esos 19.200 votos marcaron la cara de la diputada Kenia Mejía de Bisono, 10.890, ceibanos y ceibanas que marcaron la cara nuestra. Es decir, más del 50% de los votos que logró esa senadoría fueron aportados por nuestra diputación. Para nadie es un secreto eso. Ok, me gustaría que me lo puedan enviar un mensaje a los amigos televidentes para que estén preparados para la convención, ¿verdad? Claro. Ok, adelante. Bueno, un mensaje a los compañeros del partido que a quien ellos ven siempre en la provincia, no como cometa que viene y se va cuando necesita, sino siempre permanente, pendiente, que lo conoce por su nombre, sabe cómo vive y a qué se dedica. La compañera Kenia Mejía de Bisono, la que está tocando la puerta y logrando soluciones para ello en cada rinconcito de la provincia, no importando quién esté en el gobierno. Desde el 2006 hasta ahora, hemos ido tocando la puerta a favor de la provincia y a favor de los compañeros y compañeras del partido de la liberación humanitaria. Así que muchísimas gracias. Gracias.